¡Porque viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Porque viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Porque viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! Nos levantamos, lloramos, nos acostamos llorando. En las noches estará tapado, ¿cómo estará? Y yo aquí durmiendo. Es lo que queremos, que así como se los llevaron, que se pongan el corazón en la mano. Tras un año de muerte en vida de los familiares de los siete comerciantes originarios de Ciudad Mendoza, desaparecidos presuntamente por policías de Iztaxoquitlán, más otros tres quienes fueron levantados el pasado 8 de octubre de 2019, nuevamente alzan la voz y exigen justicia, pues aseguran que están cansados de que el gobierno no haga caso a sus peticiones. Así como hace 12 meses el gobernador Cuitláhuac García se negó a atenderlos, este lunes fue el secretario de gobierno Erick Patrocinio Cisneros, quien solo les dijo que lo buscaran en Jalapa. Muchísimas gracias por su participación en esta decisión. En aquel tiempo fue la primera desaparición forzada ocurrida en el sexenio de Cuitláhuac García, mandatario que prometió que los desaparecidos serían prioridad en su gobierno y ahora los colectivos reclaman que se les cumpla. No siente, no siente esa empatía por nosotros, desgraciadamente no le ha pasado, pero quisiera saber si algún día le pasa, a los dos, tres días ahí va a estar su familia porque tiene todo el poder. Fue un 26 de octubre de 2019 cuando siete personas salieron de su casa para nunca volver. Comerciantes, padres y madres de familia que desde hace muchos años se han dedicado a la venta de ropa y otros artículos. Dejaron hijos a la espera de un abrazo de quien les dio la vida. Sus familias exigen esclarecimiento y avances de la investigación de los policías que se encuentran presos por ese delito. Falta de compromiso con nuestro gobernador y de todas las autoridades. Durante los sexenios de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y en lo que va del actual gobierno morenista, existen alrededor de 3.500 carpetas de investigación abiertas por desaparición de personas, lo cual no sucede ni en las entidades más violentas de México como Michoacán o Sinaloa. El tiempo ha pasado y solo se ha logrado la detención de dos uniformados presuntamente implicados en ese delito. Sin embargo, no se ha tenido más información de las autoridades. Sara Landa, Meganoticias.